Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Gotobu Nuora Yome y su nueva película. Si queréis saber toda la información oficial que hay acerca de esta anima hasta el momento y también cuando esta se va a finalmente estrenar, pues muy atentos a este vídeo porque como esa información queda aquí, no vas a salir en ningún otro sitio. También me gustaría decir un segundo, antes de empezar, que os recomiendo un montón suscribiros al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ese mismo momento, chicos, si de verdad queréis tener todos los días continuando con el anime y además siempre ser los mejores y los primeros informados, ya sabéis, muero que cuando habéis suscribirse y activa la campanita porque desde luego que aquí, chicos, no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos conocemos, yo que también le dedicamos un tiempo a otros animes cuales son menos conocidos que igualmente os podría encantar tener en el canal, ya sea como por ejemplo confirmaciones de nuevas temporadas posibles secuelas o simplemente hablando acerca de estas, por ejemplo, en reseñas. Así que, sabéis, chicos, muy atentos a este canal para que nunca se salte ninguna sola noticia nueva de anime. Así que una vez dicho esto, empezamos con el vídeo. Pues resulta, chicos, de lo que os traigo hoy es acerca de la confirmación de la película de Gotobun Nuanayome. Resulta, chicos, de que justamente hoy mismo, día 18 de abril de 2021, iba a haber un evento al cual pues ya muchísima gente sabía acerca de este. Sobre todo me he dado cuenta por parte de mis servidores de Discord que continuamente la gente pues está hablando de cómo ver este y cosas de este estilo. Cosa que, claro, yo no estaba bien pues ideado de cómo iba a hacer el evento ya que, claro, por todo lo que está sucediendo no sabemos si lo va a hacer presencial o no porque, por ejemplo, en enero hubo uno de Oregaru que costaba 100 dólares la entrada y que literalmente era presencial. Por ese motivo dije, chicos, creo que no se puede ver este. Y si se va a poder ver yo creo que será de pago. Por ese motivo, la verdad, chicos, como que igualmente no coincida bien la hora. El caso, chicos, es que en este evento han confirmado de que esta finalmente será una película la cual está prevista que se estrene para 2022. Ahora bien, como ya todos sabemos pues hemos tenido bastante confusión acerca de el tema de temporada o de película. Resulta, chicos, de que justamente ellos por un comienzo nos empezaron a vender como que era una temporada hasta tal punto incluso de llegar a confirmarla. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Justamente, tanto yo como prácticamente el 100% del resto de personas creíamos que iba a ser una película, literalmente, o sea, una temporada. Literalmente, tú te metes a Anilis, que es la página pues donde tú de normal te apuntas todos los animes que te añades, muchísima gente de lo que conocerá. Pues justamente, chicos, hasta ellos mismos pusieron que esta iba a ser una tercera temporada. Porque literalmente cuando esta empezó a salir con el rumor de que podía ser una película que ni siquiera estaba todavía confirmada, pues literalmente yo me puse a investigar y también pude ver en lugares oficiales que muchísima gente incluso usa como en cada uno de todos los lugares que he revisado ponía que esta iba a ser una tercera temporada. Porque estaba así ya puesto para que te pudieses a guardar en recordatorios. Entonces, claro, literalmente nos habían vendido todo como una temporada y literalmente lo estaban diciendo en pocas palabras pero de repente nos dicen de que esta finalmente será una película. El caso, chicos, es que claro, nadie se iba a esperar una película de este debido a que todavía tiene unos 6 tomos de mangas disponibles. Recordemos que de normal hacer una temporada de anime consta de 3 a 4 tomos pero sin el mismo motivo, si aunque sean 4, le seguiría sobrando 6 porque recordemos de que Gotobunara yo me cuenta con 14 tomos y más o menos una película suele costar seguramente unos 2 tomos de normal suele ser entre 1 o 2. Si no me equivoco, la película de Progressive va a equiparar solo la primera novela según lo que me he podido investigar, que tampoco es que la haya profundizado mucho pero el caso es que va entre 1 y 2 novelas de normal una película. Por ese mismo motivo, aún así, le sobraría todavía unos 4 tomos para hacer una siguiente temporada. Por ese mismo motivo, esta película no creo que, ni de broma, vaya a marcar el final de Gotobunara yome porque si literalmente ahora me han estado animando todo perfectamente claro, de repente si salten 6 tomos de manga no tendría nada de sentido. Por ese motivo, chicos, he llegado a la conclusión de que todos sabemos ya por qué este va a tener una película. Como bien sabemos, chicos, el sistema de películas del anime cada vez está siendo, pues, más inevitable. Por el simple hecho que todo ocurrió con Kimetsu no Yaiba, resulta de que ellos sacaron una película y como pudimos ver, reventó a no poder más, ya que ni siquiera era una película como, por ejemplo, de Makoto Shinkai, que es una original, sino que directamente este provenía de un anime cosa que pudieron ver cómo a través de aquí los animes también pueden tener una locura de apoyo dentro del cine hasta un nivel como Kimetsu no Yaiba. ¿Qué ocurre? Pues a partir de ahí también se fijaron en que no fue casualidad porque justamente Violet Evergarden también triunfó muchísimo. Fate, ya ni os cuento, que tiene creo que en la primera semana o en los primeros días 80.000 ventas de DVDs para Bruleys cuando en la media de 2025, o sea, 2025, la media de 2020, pues, llegó a las 25.000 ventas de DVDs para Bruleys y Fate ha llegado a 90.000 este año, imaginaos. Pues claro, cualquier persona inteligente dirá, pues, voy a, en vez de sacar una temporada, voy a sacar una película que me va a dar más dinero, menos trabajo y es más rápido todo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues el problema, chicos, de que venga ahora una película. Como primero, que vamos a tardar 5 meses a esperar hasta que se estrenen nuestras páginas de anime, ya que recordemos de que las películas en Japón duran como unos 5 meses, yo más siendo Gotobun en Ayome. Pues el motivo, chicos, si se estrena en 2022 tendremos que ver exactamente cuándo va a ser. Ahora que, en qué temporada va a venir, es una duda. En cualquier momento nosotros diríamos que esta puede ser perfectamente en enero, porque ya claro, así es como se estrenó en las anteriores temporadas, pero claro, al ser una película, no tiene específicamente que salir en enero, en julio, en octubre. No, perfectamente te puede salir, o en abril, perfectamente te puede salir a mitad de un mes, o sea, a mitad de una temporada. Por ese motivo, aquí la inconecta sube bastante. También he llegado, chicos, a otra conclusión, la cual, pues, también llama la atención. Y es que seguramente hayan decidido sacar una película por dos motivos. El primero, como bien hemos podido ver, nos han sacado dos temporadas de Gotobun en Ayome casi seguidas, cosa que en mi cabeza, no te voy a mentir, me estaba cuestionando un poco de cómo era posible que nos estuviesen sacando tres temporadas casi seguidas en un tiempo tan limitado. Recordemos que de normal, para hacer un anime tardas mínimo un año y algo. Por ese mismo motivo, bueno, si te salta la parte administrativa, un año y algo, porque de normal la media está en dos a tres años casi en hacer un anime. De normal suele estar, creo yo, más centrado en dos años, contando con todo el proceso. Claro, yo he dicho, vale, me has sacado una temporada, eso es muy posible. Dos temporadas, claro, si tú me sacas una y mientras me vas haciendo la otra, es posible, pero tres temporadas ya era una locura. Y claro, que nos confirma en Pazos 2022 la siguiente, me cuestionaba a mí las dudas. Claro, ¿qué ocurre? Si te confirman una película, esta tarda literalmente, deduzco yo, la mitad en hacerse, ya que no me compare seis horas de anime con prácticamente dos horas que puede durar la película, es la mitad de trabajo, porque claro, una película sigue teniendo un esfuerzo muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Pues seguramente saquen la película y así aprovechar para animar la última temporada con la mejor de las calidades de todas, ya sea cuando salga la película, después ya por fin poder confirmarnos la última temporada, la cual sería la tercera, y así por fin poder concluir todo esto. Esta literalmente es mi suposición y creo que literalmente es en la que yo confío y la más probable que vaya a ser, ya que todo entonces tendría muchísimo más lógica. Continuarían sacando continuamente el contenido de Goto un Ara Yome para promocionárselo como es debido y además, pues chicos, después a continuación encima nos traería, pues, la temporada, que es lo que más gente está esperando junto con su final. Así que chicos, esto es básicamente todo lo que teníamos que saber acerca de Goto un Ara Yome, tanto la parte oficial como mis suposiciones, por lo visto nos han hecho la liga literalmente a todo el mundo. Me haría mucha gracia ver ahora a Anilist, seguramente que al instante lo han cambiado también, porque como yo, también han sido los principales que han puesto que era una tercera temporada. Pero sin mi motivo, chicos, si hay gente, pues, que a lo mejor la haya molestado, que haya puesto, pues, que era una tercera temporada, le pido perdón. Obviamente, chicos, sabéis que yo aquí soy un intermediario, no es que yo, básicamente, pues, vaya al estudio y le diga qué vais a sacar, sino que, obviamente, yo voy basándome en muchos lugares. En este caso también fue al igual que la primera vez en su Twitter oficial que te lo estaban vendiendo, pues, como que era una nueva temporada, porque esta información, recordemos que la sacamos de Twitter, así que a lo mejor, no sé, o puede ser que yo la haya entendido... Bueno, es que yo la he entendido mal, porque, claro, todo el mundo, literalmente, ha puesto que una tercera temporada, como bien, os he estado justificando. Por ese mismo motivo, chicos, yo sigo diciendo de que pido perdón igualmente, ¿vale? Aunque no debería, porque, claro, yo, ¿sabes?, no tenía ni idea de eso. Pero, bueno, en el caso, espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Sabéis que en este canal siempre seréis los primeros y los mejores informados de todas las actualizaciones de lo que vayan diciendo. Por ese motivo, chicos, si queréis saber ahora, sí que sí, a partir de ahora, más saber acerca de Goto Unora Yome o de cualquier otro anime, sabéis que en este canal siempre seréis los primeros y los mejores informados. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!